Hola, hola, chicas. Bienvenidas un día más a mi canal y para las que no me conocen, mi nombre es Nati. En el videito de hoy quise hacer algo diferente y quise recrear fotos Tumblr. Oh, cómo se pica. La verdad, estas fotos a mí me encantaron. A mí me gusta mucho la fotografía, me llama muchísimo la atención. Me gusta, me gusta tanto tomarla como tomármelas, o sea... Entonces yo hice una selección de foticos pues que no me parecieron tan tan difíciles porque pues tampoco me iba a tomar una en un puente ni nada de eso, sino algo que fuera más fácil. Vamos a empezar con la primera foto. Esta foto tenía como una duda entre hacerla o no hacerla. No me llamaba así muuuuucho la atención. Y les cuento que esta foto fue algo difícil porque me compré pues el chicle para hacer la bomba lo más grande posible. Y me compré tres chicles y me los metí pues todos al mismo tiempo para poder hacer la bomba. Yo no soy especialista en hacer bombas, entonces me costó mucho trabajo. Yo la hacía y se me desinflaba, la hacía y se me desinflaba. Y la foto pues no se alcanzaba a tomar. Mi prima fue la que me ayudó a tomar todas las fotos. Entonces simplemente salimos abajo de la unidad y pues acá tenemos como una especie como de pasto. Hay como arbolitos. Entonces bajamos, aprovechamos como ese arbolito porque en la foto se ve que hay un árbol atrás. Y bueno, tratamos de hacer la foto, aunque en ese momento estaba haciendo mucho sol. Era casi el mediodía, entonces estaba haciendo mucho sol. Y así quedó esta foto. El resultado no me mató, pero lo acepto. Les tengo que decir chicos que esta fotografía fue una de mis fotos favoritas y a mi prima también le gustó muchísimo. Bueno, les cuento que el peinado lo traté de recrear lo más posible, aquí con los dos bollitos. Y miren que ella me ayudó a hacer los tatuajes. Ella me ayudó a hacer los tatuajes porque la verdad yo estaba haciendo una pachotada, un mamarracho. Ella me ayudó. Buscamos en la casa una pared que fuera pues blanca. Me puse un saco de hombre, entonces por eso se ve un poquito grande, era de hombre. El de la chica también se veía así como anchito. Me lo puse. La foto fue difícil, la verdad, porque la chica estaba como inclinada y no sabíamos como el ángulo en sí, pero resultó. Y lo que le da el toque a esta fotografía definitivamente es el efecto glitch, o sea, en la fotografía ponerlo blanco y negro. Pero después también como las palabritas de Play, como una cámara vintage, algo así. Y el resultado fue este. Chicos, esta fue... no sé si mi fotografía favorita, pero creo que sí. La amé, la amé con el alma. O sea, la verdad quedó muy bonita a mi parecer. Que perdónenme si a ustedes no les parece. Simplemente fue usar un bralete negro como la chica la tiene pues en la foto. Y buscamos doble pared. O sea, buscamos pared blanca y atrás pared blanca. Bueno, tomamos la fotografía. Después la edité para que quedara a blanco y negro. Y... ¡Me encantó! Y esta foto de acá no, o sea. La verdad, lo único que necesité fue como que la foto hubiera sido tomada un poquito más alta. Para que, pues, se hubiera visto un poquito más en armonía la foto. Pero me encantó. Busqué un short de jean. La verdad, yo no soy mucho de shorts y menos de jean. Pero bueno, traté de buscarlo. Era casi el único que tenía. Entonces, ese fue el que ocupé. El de la chica es un poquito más oscuro. Pero bueno. La blusita sí la tenía muy parecida. Lo que hice fue colocarme la blusa al revés. Para que las letras salieran en la parte de atrás. Así como la chica. Utilicé también unos tenis blancos. Como la foto de ella. Y este fue el resultado. Esta foto fue la favorita de mi prima. Les recuerdo que ya me las tomó. Entonces, esta fue la favorita. Estoy casi segura. Porque me dijo que le había gustado demasiado. Lo único que hicimos fue acercar la cama, pues, un poco a la pared. Coloqué una sábana que fuera gris. El de la imagen era como blanca. Pero yo no tenía. Entonces, coloqué una gris. Yo no tenía un saco negro y menos tan grande. Entonces, utilicé uno de hombre. Me hice, pues, el chonguito, el peinado. Y cogí el celular. Y ella me la tomó. La verdad, la fotografía quedó muy, muy bonita. Lo único es que yo tengo las piernas muy corticas. Porque yo soy muy chiquita. De resto, la foto quedó divina. Y para finalizar, está esta fotografía de la dona. Una dona que la verdad amé hacer. Resulta que yo dije, yo no voy a encontrar esa dona de chocolate. Porque aquí no es tan común que vendan esas donas así. Entonces, yo dije, vamos a la panadería. Buscamos una dona parecida. Y, oh, sorpresa, encontré la dona. Yo súper feliz con mi dona. Aparte de que a mí me encantan las donas. Esa foto también la tomamos aquí en la unidad. Entonces, simplemente bajamos. Buscamos un arbolito. En la original hay como una tienda atrás. Pero, pues, no teníamos la tienda. Entonces, tratamos de hacerlo lo más parecido posible. Y me encantó el resultado. Y sí, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. En realidad, espero y les haya gustado. Recuerden que cualquier duda o inquietud me la dejan en la cajita de comentarios. Que yo siempre, siempre les voy a contestar. Recuerden que también si les gustan estos videítos o el video que ustedes quieran que yo realice, también me lo dejan por allá abajito. No olviden tampoco seguirme en Instagram, que voy a estar premiando a las personas que estén más activas por ahí. Y también recuerden suscribirse a mi canal, que se los agradecería muchísimo. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.